Continuamos. El Banco Industrial le rindió un homenaje al presidente de Guatevisión, Mario Antonio Sandoval, por su destacada trayectoria periodística. Para el periodista Sandoval fue muy emotivo izar la bandera nacional y recibir el cariño de su familia, sus amigos y sus compañeros del canal Guatevisión. Este reconocimiento enaltece la labor profesional de un periodista como nuestro presidente. El acto conlleva la emoción de izar la bandera, un grato momento que será memorable en su trayectoria. La belleza de la sencillez, la importancia de la sencillez, la profundidad de la sencillez. Por eso es que yo agradezco enormemente a Banco Industrial que ha tenido este programa por tantos años. El Banco Industrial lleva 29 años enalteciendo los valores cívicos y reconociendo la labor que realizan diversas organizaciones sociales y guatemaltecos que sirven de ejemplo al país. Creo que es un homenaje justo para una persona que ha entregado su vida a esa profesión tan delicada y peligrosa que es en nuestro país, ¿verdad? Y tiene una pluma maravillosa, el cual yo leo dos o tres veces cuando lo veo en la empresa libre todos los días. Este homenaje coincide con la celebración del Cremio Periodístico y la fecha de nacimiento de Mario Antonio Sandoval, quien mañana cumplirá 66 años de vida. Yo fui un periodista y el día del periodista se cerró el 30 de noviembre porque el 30 de noviembre de 1729 se publicó el primer número de la Gaceta de Guatemala. Es el tercer periódico de la América Hispana. Fueron a Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. El Centro Cívita se pronunció sobre el programa gubernamental de protección a los periodistas presentado ayer por altos funcionarios del gobierno de Guatemala, el cual no contempla la participación de organizaciones de prensa nacional, departamental y local, tampoco de entidades como Centro Cívita, UDEFEGUA y CERIGUA, que tienen experiencia en investigación, acompañamiento y asesoría en casos de agresiones a periodistas. Esto pese a que la propuesta fue abordada y construida con periodistas independientes para la detección temprana de riesgo y agresiones como medida de prevención. Además de denunciar lo anterior, sugirieron la necesidad de inyectar recursos al sistema de protección del periodista. Por otro lado, el sistema penitenciario envió un informe a las partes procesales de casos y cabiza, explicando que no existe ninguna razón para el traslado de Roberto Barreda hacia otro centro carcelario. Este requerimiento fue solicitado por el defensor de Roberto Barreda durante la audiencia de primera declaración y se quejaba de la falta de espacio y de servicios básicos para su aseo personal. Desde su captura, el defensor solicitó que fuera enviado al cuartel de Matamoros, pero ante la falta de espacio no se realizó. Los creyentes creen que desde su captura fueron utilizadas medidas extremas de seguridad innecesarias. Y ellos en una forma clara han indicado que el lugar en que se encuentra recluido tiene toda la higiene necesaria, tiene los servicios básicos. Incluso a él se le hizo una evaluación médica y la evaluación refiere que él está en óptimo estado de salud. Es decir, que no está sufriendo ningún vehamen ni tiene alguna cuestión contraria a sus intereses como para pretender que él sea movilizado de ahí. Y a esta hora de la noche, noticias internacionales. El presidente electo de Honduras, el oficialista Juan Orlando Hernández, se enfrentará a serios desafíos políticos y económicos, mientras que el partido de la candidata Xiomara Castro tendrá que luchar contra su propia crisis interna. El gobierno de Juan Orlando Hernández se encarará grandes desafíos políticos, opinó un analista consultado por la prensa local. Entre los retos destaca afrontar la fragmentación del Congreso Nacional, que provocará una relación tensa y permanente entre el poder legislativo y el ejecutivo. Asimismo, el Partido Libre, que coordina Manuel Zelaya desde la oposición, también enfrentará su propia crisis interna tras perder las elecciones generales. El presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama visitaron a los activistas ayuno por familias que ayunan en demanda de la reactivación de la reforma migratoria en el Congreso. La Casa Blanca no proporcionó detalles de la conversación que la pareja presidencial sostuvo con 18 activistas del ayuno. Tres de los activistas solo han bebido agua desde el 12 de noviembre. Los enfrentamientos estallaron entre padres y maestros en la ciudad de Oaxaca, debido a que maestros protestan contra la reforma aprobada por el presidente Enrique Peña Nieto para el sistema educativo de ese país. La policía intentó dispersar a la multitud y calmar a los manifestantes que se defendieron con palos y piedras. Después de semanas de protestas, los maestros se niegan a ceder hasta que se cumplan sus demandas. Un incendio de grandes dimensiones se desata en el anfiteatro del Memorial de América Latina, un emblemático centro cultural de Sao Paulo, Brasil, al que dirigieron cuerpos de bomberos. En el momento del incendio, el anfiteatro se encontraba cerrado, por lo que se desconocen las causas del incendio y el número total de víctimas. Por el momento, se han atendido tres víctimas. El memorial fue inaugurado en marzo de 1989. Vamos ahora al pronóstico del tiempo con Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo. Muy buenas noches a todos ustedes en casa para este fin de semana. Pues el ambiente continuará bastante frío, el clima se presenta con nublados o lluvias o lloviznas en regiones del norte hacia la meseta central. Tendremos viento moderado con ingreso del norte. En las primeras horas del día, tendremos cielos con muy pocas nubes en la ciudad de Guatemala, en el oriente de nuestro país, en toda la costa sur y en el occidente, así como en el departamento de Petén. A lo largo de la tarde y parte de la noche, se pronostica alguna llovizna en Quiché y en Alta Verapaz, así como en el departamento de Izabal. Pero conozcamos las temperaturas máximas y mínimas, un descenso bastante marcado en Quetzaltenango y Totón y Capán. Las temperaturas para este fin de semana rondan entre los 4 a los 6 grados centígrados, esto en Quetzaltenango y Totón y Capán, Chimaltenango y Zacatepec es con 8, San Marcos con una mínima de 7 grados, la ciudad de Guatemala con 11. Y vemos que al mediodía el termómetro se mantendrá entre los 19 y los 20 grados centígrados. Los departamentos de la costa sur, bastante cálidos al mediodía entre los 28 y los 34 grados, a lo largo de la noche entre los 17 y los 21. Aquí sí tenemos un descenso bastante marcado en Chiquimula y en Zacapa de los 17 grados que pueden sentir durante la noche. Pueden subir al mediodía a los 27, cuando lo normal o lo usual en todos los departamentos del oriente es arriba de los 32 grados centígrados. Vamos a conocer la temperatura en la costa de Jutiapa, esto se mantendrá entre los 24 y los 32 grados centígrados. Las verapaces al mediodía entre los 16 y los 17 bajan durante la noche a 12 grados, Quichelo hará a los 7 grados y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 19 y los 25 grados centígrados. Como les he venido informando, para este fin de semana en la ciudad de Guatemala, cielos bastante despejados, casi azules, con temperatura al mediodía de 20 grados y durante la noche el termómetro podría bajar entre los 11 y 12 grados centígrados. Mañana sábado tenemos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 1 minuto. Esto es todo en el informe del clima. Les saludo Marisol Padilla, que tenga un excelente fin de semana. Cuando estemos de regreso, conozca un paraíso en el antiplano guatemalteco que produce el árbol más demandado de la época. Además, invitan a visitar el mercado del piramete en la zona 13. Los detalles al volver.